Bueno, yo me retiro. Gladys, ¿nos vamos? Bueno, yo quería saber cómo... Bueno, yo también me retiro. Con permiso. Necesito salir de acá. ¿Qué tal si nos presentas a tu otra familia? Yo soy Tito Lara. ¿Qué? Solo quiero romper el hielo. ¿Por qué no te quedas callado? Lamento mucho todo esto. Nosotros lo lamentamos más. ¿Ustedes viven, Ica? Sí. Con corazón. ¿Qué? Cris. Cris. Cris, por favor, hijita. No llores. Yo he cometido errores ¿Errores? ¿Eso es lo que somos para ti? No, 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 hijita No quise decir eso Pepe, ¿unas chelas? No, no, mejor Papá ¿A quién quieres más? ¿A ellos? ¿O a nosotros? No, no, hijito Los quiero a todos por igual Claro Por eso ibas a casarte con esa señora, ¿no? No, pero eso no significa que los iba a abandonar Por lo visto, tu intención era seguir viéndote con tu amante Mi mamá no es su amante ¿Entonces qué es? Escucha, señora No voy a permitirle que le levante la voz así a mi hermana Johnny, no le hables así a tu abuela Y por favor, no se peleen Tratemos de llevar la fiesta en paz, ¿sí? Eso lo veo bien difícil, hermano Lo único que quiero es que se calmen Para que escuchen mi historia Lucho Un momento, Lucho Mientras tú hablas Hay una persona que sufre por tu culpa Vaya adentro Por favor Ve y trata de hablar con el Charito Tienes razón Macharo Tengo que hablar con Charo Lucho, no te vayas, por favor No nos dejes con esta persona Lucho Te necesito Yo te... Yo... ¡Mamá! ¡Mamá! Mamá, ¿qué te pasa? Está muerta, mi mamá, está muerta ¡Johnny! No, 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 vamos Johnny, mamá solo se ha desmayado Ayúdame con la vida A ver, levante Cuidado Cuidado, mamá En la sillita Ahí está, aquí Cuidado, Juan Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Qué pasó? La amante de tu viejo se desmayó ¡No es su amante! ¿Se desmayó? ¿No es la que está embarazada? Joel, por favor No empeores las cosas ¡No es la que está embarazada! 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 ¡No es la que está embarazada!